El Pentágono recibió información de que unas muestras adicionales de Antrax Vivo, provenientes de un laboratorio militar estadounidense, habían sido enviadas a tres laboratorios canadienses, según han confirmado dos oficiales de defensa, informa USA Todai. Dos oficiales de defensa de Estados Unidos han confirmado que el Pentágono ha recibido la información de que varias muestras de Antrax Vivo fueron enviadas a tres laboratorios canadienses, informa apostrofe USA Todai. Esto significa que en total las muestras de la especie mortífera Bacillus anthracis se han enviado a laboratorios en 12 estados, el distrito de Colombia y tres países. Sepa más, Pentágono, Carbunco Vivo salió por error de un laboratorio militar estadounidense, las muestras provenían del laboratorio militar estadounidense de Uwai Proving Room de Nuta. Los científicos pensaban que estaban transportando cepas inactivas de las esporas mortíferas para fines de investigación. Hasta el momento, nadie ha sido contagiado debido a estos envíos erróneos, ha anunciado un oficial del Departamento de Defensa, que no estaba autorizado para hablar públicamente. Los investigadores militares continúan revisando las muestras de Antrax y los registros para determinar si había sido enviado a más laboratorios. Asimismo, las autoridades están investigando cómo el laboratorio en Utano logró identificar que no habían matado completamente las muestras de Antrax antes de enviarlas. Antrax..